¡Liste! ¡Liste! ¡Esclavitud Perpetua! ¡Esclavitud Perpetua! ¡Volvete! ¡Y que no digas para dónde, mami! ¡Agua! ¡Tienes que bien! ¡Lieva! ¡Ellepa y amable! ¡Ataca! ¡Agua, melena! Un matrimonio africano Esclavo de un español Que le daba su alma aprieta Y a su vieja le pegó Y, oye, se reba el norte guapo Como africano de cadena Me llama mi tierra En la virtud Perpetua ¡Volvete a la negra! ¡Volvete a la negra! ¡Oye, mel, no le pegue a la negra! ¡Le pegue a la negra! ¡Volvete a la negra! ¡Volvete a la negra! ¡Volvete a la negra! ¡Volvete a la negra! ¡Oye! ¡Esa negra se me arrepeta! ¡No le pegue a la negra! ¡Se escucha! ¡Se escucha la barca, mami! ¡No le pegue a la negra! ¡Porque esta negra se me pone friesa! ¡No le pegue a la negra! ¡Ey, te escucha, te escucha! ¡Agua! ¡No le pegue a la negra! ¡No, no, 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 no! ¡No le pegue a la negra! Porque este swing te sigue pa' osar ¡Ale, Peque! ¡Agua! ¡Diego Mami! ¡Ózalo! ¡Viene en el fregón! ¡De la montaña! Y si no me crees ¡Te está levantando, papi! ¡No le peguen! Y en el teclado Tenemos Mario El dueño De las blancas y las negras De las colombianas Y acapulqueñas A mi famoso Piro González ¡Pega el papi! ¡Ataca! ¡No le peguen a la ne! ¡No le peguen a la ne! ¡Eh! ¡Que el alma, que el alma se me remienta! ¡No le peguen a la ne! ¡Eh! ¡No le peguen a la ne! ¡No le peguen a la ne! ¡Que el alma se me acusa, perritita! ¡No le peguen a la ne! ¡Ey! ¡Eh! ¡Qué el alma, que el alma se me remienta! ¡No le peguen a la ne! ¡No, no, 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 no! ¡No le peguen a la ne! Y para gozarla, la colosia ya lo sabe, y la poza también. Hola, mira, 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 hay que dar un temita para mis copas de la poza. Mi pariente.